sean bienvenidos damas y caballeros les habla Ezequiel Barrera desde la hermosa ciudad de la eterna primavera guatemala pues aparte del blog que estábamos haciendo el inicio de este canal ha sido en hacer fotografía y vídeo entonces pues el día de hoy quiero enseñarles cómo es que no podemos lograr hacer que pues tener fotografías con un celular bueno acá en manos tengo un samsung a20 a20s algo así como dijo es un samsung a20s y pues es un celular que este no he probado pero ahorita vamos a ver cómo nos funciona para hacer fotografía y vamos a estar usando lo más que todo en fotografía de retrato y yo creo que si se defiende bastante bien para retrato yo creo que para paisaje no sé no lo vamos a probar el día de hoy y sólo vamos a estar viendo las características sólo vamos a estar probando en fotografía en vídeo no lo vamos a probar pero si lo vamos a probar en fotografía y va a ser fotografía de retrato entonces pues es para que ustedes se queden y aprendamos juntos a hacer fotografías con un celular como éste este como estaba diciendo este vídeo lo tenía preparado ya desde hace unos meses pero el problema es que no terminó no lo terminó haciendo el asunto es que de qué tiempo tenía ganas de hacer este vídeo pero no lo había podido hacer es debido a que no tenía una persona con quien iba a hacerlo pero el día de hoy sí tenemos a nuestra invitada especial y pues vamos a hacer este vídeo espero que pues a ustedes les guste y pues nada mira lo que va a enseñarles ahora básicamente va a ser de tratar de componer bien la fotografía y pues tratar de que se mire bastante bien entonces pues ya las poses tengo varios vídeos en este canal para que ustedes vayan a verlo este en algún vídeo más adelante voy a hablar de composición el día de hoy lo que va a estar haciendo es tratar de retratar y usar este teléfono este que pues yo no sé es un teléfono de gama media gama baja no sé yo no me voy a meter en especificaciones en este teléfono y pues nada vamos a hacer las fotos esperando que pues quede bien verdad bueno este primer lugar lo que he hecho ahorita mismo es activar la regla de los tercios este no hablar tanto de composición en la regla de los tercios pero pues básicamente tratar de que esa línea la superior se mire en los ojos sino en los ojos en la frente o en el cuello pero nunca dejarlo hasta acá o acá porque se mira mal entonces tratar de que esta línea que de acá en los ojos y pues esa es la única regla que yo conozco en el retrato hay más reglas verdad pero esa es la básica para que pues podamos hacer fotografía de retrato y se pueda ver bastante bien entonces lo que hay que hacer es tratar de poner la regla el último tercio en la parte superior de la cabeza del modelo el modelo que ustedes vayan a tomar entonces otra cosa estaba haciendo de las medidas están tres cuartos el 916 y está lo que viene siendo el un tercio y el full entonces lo que yo voy a usar ahora mismo es el 34 me es suficiente para hacer fotografía para redes sociales ahora si van a imprimir pues yo creo que hay otras medidas si van a imprimir la fotografía es otra medida pero ahora mismo yo voy a usar el 34 que me viene bastante bien otra cosa es a destacar también es si sus teléfonos tienen función hdr activarla porque por una razón el hdr sirve para que la fotografía bueno en sí el teléfono hace dos fotografías expone las sombras y luego las altas luces porque eso es que miramos que los iphone y todos esos teléfonos de gama alta tienen una saturación y una iluminación bastante bonita porque porque el teléfono trae una inteligencia artificial en sí adentro y lo que hace es mantener las sombras y las altas luces y bueno ahorita mismo tengo activado el hdr estoy grabando la pantalla y básicamente vamos a empezar a hacer la primera fotografía esta cámara tiene cuenta con dos dos cámaras y dos cámaras pero es el gran angular y el otro es el creo que no es un teleobjetivo si es un medio entonces para este caso me viene bien este que es el medio porque porque pues se mira mucho mejor en este caso se usa el gran angular se va a mirar mal porque porque se mira como que más largo las cosas si usted trata de hacer algo para fotografía de paisaje yo creo que se viene bastante bien pero para fotografía de retrato yo usaría este medio esto de este como lo vuelvo a repetir es un samsung 20s y pues vamos a ver qué tal se defiende en la fotografía vamos a hacer la primera foto ya les esperaba bastante ahora así está bastante bien entonces lo que tienen que hacer ahora es tratar de jalar el pelo así y ahora mismo lo que vamos a hacer tratar de que haga otra 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 cosa ya no 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 así mismo la misma una bota esterá y otra punto ajá así ahora mismo lo que hacer ahora es tratar de observar alguna cosa ya observe ese 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 bote ajá sí sí eso míralo si por alguna razón este no lo pueden poner en los ojos ponganlo en el cuello en la frente o en otro lugar pero que sea el rostro la regla este que son las reglas de los tercios entonces si es así pues lo que vamos a hacer es tratar de colocar esto la regla en la cabeza o en los ojos y si es vertical tratar de dejarlo tratar de dejarlo en los ojos vamos a hacer otras fotos ya que el lugar donde estamos es bastante bonito y pues vamos a aprovechar este lugar vamos a hacer una esa llave ya que ahora mismo son las doce del medio día doce y medio y pues lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo se defiende el celular para situaciones como esta ahora dele a lo que estamos haciendo ahora lo que estamos viendo es tratar de hacer una contraluz y pues vamos a ver qué tal se mira pero otra cosa las reglas o sea las líneas dirigen y postes como estos atajan entonces estas líneas voy a aprovechar ahora mismo que tengo dos líneas que son el bordillo de esta cancha tengo dos entonces lo que voy a hacer es tratar de dirigir estos dos a la modelo entonces lo que va a hacer esto es dirigir la mirada del espectador hacia la modelo entonces tengo dos y se juntan en esta esquina y es lo que voy a hacer ahora mismo tratar de dejarlo acá a ver si vas a seguir bien a ver yo de poses no sé tanto pero según yo que así está ahora vamos a ver qué tal se exponen las sombras a ver lo mismo lo que voy a hacer ahora es tratar de hacer esto y ahora es otra vez a ver acá en Pueblo Nuevo tiene un clima bastante templado y ya al mediodía pues empieza a nublar y eso es bastante bien para nosotros que hacemos fotografía viene bastante bien porque porque cuando el sol está así fuerte lo que hace es hacer algo acá que se vea algo oscuro en estas partes del ojo y crea bastantes sombras duras y eso es lo que nos sirve en la fotografía entonces para este caso este clima es bastante bueno si usted va a hacer fotografía así de retratos yo les recomiendo que usted haga fotografía en la mañana cuando va amaneciendo la luz está bonita fotografías en la tarde cuando la luz se está ocultando o fotografías en día nublados ¿por qué? porque la luz es más este es más natural número uno tratar de componer bien número dos el rango dinámico activar el HDR la regla de los tercios que bastante 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 que es una regla principal y es una de las número uno en la fotografía que es la regla de los tercios según dice que hay que poner la regla en los ojos o en la cabeza en esta parte entonces pues ya les enseñé hoy a hacer fotografía con este celular y pues espero que les haya servido de algo si no al menos se hayan entretenido en lo que han acabado de ver ya entonces pues segan en mi Instagram en mi Facebook suscríbanse a este canal pues nos vemos hasta un próximo video chau chau